y bueno gente sexy de youtube vamos con otro video mas de el reino de game y en esta ocasión he hecho varias cosas en lo que seria el mundo como por ejemplo este orfanato que a ver dejen quito esto por favor como este orfanato que la verdad quedo muy chulo lo hice en creativo y tambien voy a hacer el castillo en creativo ya he hecho un adelanto porque si va a ser una estructura demasiado pero demasiado grande, exageradamente grande y la verdad es que ahora si dan cuenta hubiera gastado ahi como mas de 1000 stacks de piedra y aqui esta nuestro hijo que tambien ya arregle esto, puse cristal y asi tambien puse cuadros que ya quedan un poco mas simetricos dejas triste a mami si ni siquiera tienes mami bueno no importa el es mi jovenito todavia no viene mi hija que se perdió desafortunadamente un minuto de silencio por favor que triste bueno aqui esta mi jovenito proximamente adoptaremos otro y nada vamos a hablar un poco con el a ver podria ir contigo la proxima vez por fa si la proxima si iras conmigo te dejare aqui en el orfanato espero que te guste esta bien chulo esta bien chulo y lo que vamos a hacer en el capitulo de hoy es no quitarnos el creativo y vamos a hacer el castillo ok? asi que nada vamos a empezar a grabar y nada vamos a empezar esto ya hice lo que seria una mini torre y esto va a estar muy complicado y creo que les va a aburrir la construccion si mas o menos y honestamente esto va a tardar mucho tiempo pero mucho tiempo asi que nada chicos si veo punto en el que ya se ve que se aburrieron pues nada asi que vamos a contar la historia del reino de kane primero que nada este era un tipo que se llamaba game over game over soñaba con tener un reino y tener aventuras pero lamentablemente re game over era un campesino asi que game over se decidio ir por su cuenta y hacer su propio reino que es lo que hizo se fue muy lejos de su reino bueno no tanto esta como 5 metros no es cierto ya y decidio con sus propias manos construir su castillo el que estamos viendo en pantalla ahora mismo ese castillo tendria muchas cosas por si llegaran a atacarlo los del antiguo reino que ya veran como son los zombies que todavia no nos hemos topado con uno afortunadamente en lo que es la serie no nos hemos encontrado ningun zombie todavia pero con el pack de texturas parecen como soldados muy bien sigamos game over si se acuerdan espero que se acuerden de la historia que les estoy contando hace que les estoy contando ahora mismo bueno game over se fue por su propia cuenta y se hizo su reino desafortunadamente tambien los otros ciudadanos del antiguo reino no les gustaba el reino antiguo asi que tambien se fueron con game over la verdad es que no fueron tantos pero si fueron varios esos ciudadanos game over los dejo en una cueva para que siguieran viviendo ahi en lo que construye el castillo habia un sacerdote ese sacerdote game over le pedia hijos para hacer un ejercito con esos hijos y atacar al otro reino ok por eso voy a hacer este castillo asi todo todo chulo todo chulo y nada chicos esta es la historia del reino de game espero que les guste y voy a pausar el video en lo que hago lo que seria esta estructura y quede mas chula mas chula va a ser muy grande el castillo y nada tambien para la proxim bueno tal vez en el capitulo de hoy vaya a ser como la puerta de rexton para que quede uuu esto si que mola y nada chicos voy a pausar el video van a pasar como una hora si va a pasar una hora de esta pausa del video porque voy a hacer muchas cosas en el castillo asi que hasta un momento y chicos que demonios bueno chicos regresamos despues de esa ligera pausa espero que este todo bien si no me equivoco todo va bien aqui y quiero ver si si esta grabando creo que si esta grabando chicos es que como lo puse en pantalla completa al minecraft no se si haya pasado algo o se vaya se haya configurado asi que lo que veo es que el castillo esta bien fucking dificil de hacer de lo demasiado fucking de hacer me tardé mas o menos una hora haciendo solo esto solo esto y bueno ya hice esa torre que esta allá esa estructura de allí y la otra torre de allá asi que lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es esperar a que se haga de noche y craftearnos una armadura con lo que bueno con el hierro que conseguimos ayer y adoptar otro hijo con el sacerdote asi que rapidamente vamos oh shit me dio un lagazo lagazo ok ahora monta sacerdote sacerdote ya llegue a ver sacerdote interactuar a ver no 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 ahi esta especial adoptar bebe es lindo su nombre es jaret oh yeah tenemos otro niño y honestamente lo que prefiero son niños porque van a ser guardianes de mi castillo que estamos construyendo en esta serie asi que vamos a craftearnos una espada mejor que esta y una armadura con el hierro que tenemos en casa o con lo que conseguimos en el episodio anterior oh miren un bloque flotante ok vamos a seguir haciendo esto y próximamente tal vez en el próximo episodio tal vez ya vayan a ver construido esto asi pero asi de la leche asi demasiado construido y no se si hacer mi cara asi en lo que seria ahi pero no pensar eso si en medio en medio de esas dos columnas ahi ahi voy a hacer una puerta de rexton ok para que se vea mas padre como entre asi que vamos a ver como esta Juanito de comida 114 ya le falta un poquito mas vamos a darle un chuletón y listo asi que nos vamos a llevar a a Jennifer ven muy bien te sigo vamos a llevarla al orfanato para que cuide a Benito y proximamente a nuestro hijo bueno a nuestro futuro hijo que tambien va a venir aqui al orfanato a ver la voy a dejar aqui mira ven 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 en esta esquina espera aqui papi te extrañe te extrañe oh que bonito marcar casa esta persona es para venir aqui hola hijo cuesta como estas vamos a platicar con el charlar porque no puedo ir contigo principalmente porque esta algo dificil pero si quieres sigeme ojala veamos un cerdo una vaca un pollo una oveja oye vamos a llevarlo a ver una oveja y unos pollitos mira ya hay vacas ven hijo vamos allá sirve de que pasemos a tu hermano muy bien ven 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 mira aqui hay una vaca que te parece muy bien no hijo 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 control control muy bien a ver vamos a ver inventario vamos a darle una espada ok ahora tareas cortar bandera pescar combate calzando modo bata empezar donde estas donde estas hijo no 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 me troles hijo 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 de tu hijo hijo de fruta hijo de fruta hijo donde estas jolín 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 eso se nota que no soy un buen padre ok ok bueno supongo que puede regresar en cualquier momento asi que eso no me preocupa si no me equivoco vienen a ti en la noche asi que vamos a esperar hasta la noche y mientras vamos a craftearnos una espada de hierro aqui tengo a iron que dejé cocinando en el episodio anterior y mas este y vamos a hacernos mira aqui tengo palos a ver vamos a la mesa de crafteo y nos hacemos una espadita mucho mejor muy bien esto si y nos vamos a hacer el peto que es lo que cubre mas supongo ahi esto asi y listo ok ya vamos mas full iron vamos a meter esto aqui y esto aqui ok muy bien a donde habra ido mi hijo con su con permiso voy a ir haciendo de noche no no de noche aqui ok listo vamos a hacer de noche para ver si viene mi hijo ok ok muy bien vamos aqui a ver si viene como has estado vamos a charlar con ella donde escuchaste eso chiste jaja se rie ok oh ya tenemos tiene historias muy interesantes tienes mas que decir vamos por una flor para dársela a esta chiquilla he estado pensando que jennifer puede ser mi esposa en futuro asi que vamos con jennifer y vamos a darle esto oh ya se durmió que bonito interactuar regalar genial gracias oh yeah nena espero aqui eh para la proxima tal vez ya vayamos a craftear lo que seria esto y que les parece si salimos a combatir hoy ok a ver deje pausa el video un momento a ver si encuentro a mi hijo y si no lo encuentro pues ya vamos de casa ok asi que hasta un momento y chicos regresamos despues de esa ligera pausa y vamos a ver si nace nuestro hijo y vamos a buscar algunos monstruos que mató oh shit no 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 vamonos 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 vamos a lijarnos de esa casa porque es de madera y ese monstruo puede quemar las cosas asi que vamonos aqui vamos a ver si hay algun zombie oh shit hijo de fruta 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 uuuh que demonios que cojones what the fuck 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 muy bien ¡Pero aquí! Toma, 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 toma Muy bien, estos monstruos no son tan difíciles de matar Muy bien, veo un vampiro allá Vamos a intentar matarlo No, mira, mira, allá hay otro Mira, allá hay otro No, 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 espera, espera Toma Dale, dale, dale Muy bien, vámonos ya Vámonos a dormir, vámonos a dormir ¿Qué puedo pillar? Puedo pillar y no quiero pillar Vámonos por aquí Por aquí, a la casa, a la casa ¡Shit, shit, shit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay mucho monstruo afuera, ok! ¡Uh! Toma, hijo de fruta Tú también Toma, toma, toma 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 Listo, ya pilló Vamos a comer un poco ¿Qué demonios es eso? Se fue Ya acabé de cazar ¿Dónde está? ¡Benito! ¡Benito! Vamos al punto donde estaba antes ¡Benito! ¡Oh, aquí está! ¡Benito! ¡Benito! ¡Oh, Benito! Gracias al cielo estás aquí ¡Ah! Sígueme Pero no quiero ir ¡Vena! ¡Venga! Ya se está haciendo rudo este chico ¡Muy bien! ¡Benito! ¡Ben, ben, ben! Te vamos a enseñar algunas lecciones sobre cómo cazar y avisarme cuando vas a ir Así que vienes, por favor ¡Qué educadito! Pero te falta una puerta Ok, ven aquí, ven aquí Vamos a ponerte aquí en tu cama Sí, ven, 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 ven Ven, ven Ok Dejar a... Espera aquí Ok Muy bien, a ver, hijo Te voy a pegar Pero solo es para que aprendas una lección ¿Ok? ¿Qué hice, papi? Ok Primero que nada Te fuiste Ahora Vamos a interactuar con él Charlar Papi, estoy ocupado Ok Lo entiendo, lo entiendo O honestamente lo entiendo Muy bien, tú cuidarás a mi hijo Y vamos a ver qué es lo que me trajo del inventario Inventario Oh, genial Mira, mira, mira Muy bien, hijo Muy bien Te has ganado ¿Qué le podemos dar? Mira, vamos a darle un pie de calabaza Mira Te hice un pie de calabaza Interactuar Regalar Papi, tú sabes que esto no me gusta ¿No te gusta el pie de calabaza? Yo no lo sabía Yo no lo sabía ¿Tú lo sabías? Yo no lo sé Honestamente Yo no sabía Que no te gustaba el pie de calabaza Bueno, chicos Vamos a ir dejando aquí el video Voy a esperar un poco A que nazca mi hijo Y pauso el video ¿Ok? Así que hasta un momento Y chicos Después de esa ligera pausa Por fin tenemos a nuestro hijo Y van a ser en 3 2 1 Oh my god Oh my god Oh my god Eres la cosa más fea que he visto No es cierto Oh, qué bonito eres Saluda a tu hermano Por favor Salúdense Bueno, no hay Muy bien, sígueme Sí, iré contigo ¡Eh! Qué bonito Oye, ya me está dando un poco de lag Así que ya voy a ir dejando aquí el video Espera aquí Marcar casa Ese punto no es válido ¿Qué demonios? A ver, ven tú Marcar casa Ok, aquí vamos a dejar el episodio El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y ya tenemos 2 hijos Y todavía nos faltan 6 Digo, ahora 6 Nos faltan Nos faltan 4 4 para que sean los 6 Así que nada Soy Jim Over Y me despido por hoy Adiós